No, la verdad que definitivamente no entiendo, no entiendo realmente porque desde ayer aproximadamente a las 2 de la mañana creo que corrimos la voz de que debería de ser despejado cada una de las arterias en el cual teníamos ya los paros. El llamado que hacen ustedes, don Mario, entonces, ¿cuál sería? Estos que no se quieren sumar ya que han conseguido varios logros aquí en el IHTT. Bueno, el llamado es que nos ayuden, pues, porque la promesa que nosotros hicimos fue de que si nos complacían en los pedidos que hicimos, ¿verdad?, pues nosotros inmediatamente íbamos a liberar las arterias. Y la verdad que no entiendo qué es lo que está pasando, ¿verdad? No espero que no vaya a ser una confusión, pues, que van a salir con unas banderas porque la verdad que nosotros hemos actuado de manera apolítica, no somos ningún tipo de partido. Todo lo que hemos hecho es una lucha estrictamente de transporte de carga unitario, ¿verdad? Así que la verdad que no entendemos, pues, la verdad que no entendemos, no sé qué es lo que ellos están pidiendo ahora.